Bueno, mi gente, si a gozar fue que vinimos, pues vamos a los que vinimos. Eso es de Dios, pa' que sepa, y si alguien lo duda, que oiga, mire, vea, y se dé cuenta que Nadie aquí alabara si esto no fuera de él, nadie aquí adorara si aquí no estuviera él, nadie danzara Si el gozo no fuera de él y como todo es de él, ahora tú tienes que ver Que mira como le alaban, mira como le adoran a él, mira como todo el mundo da la gloria y honra a él Mira como le levantan la mano y brinca para él y como todo es de él, ahora yo quiero saber ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que esta música no es de Dios? Si el diablo vino para matarle a un talpa, para matarle a un talpa, para matarle El diablo no me dio este talento y llegarán los tiempos donde Dios me preguntara Ariel Kelly, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, señor, con lo que tú me diste, ¿verdad? Yo ministré y canté a tu pueblo, a gozar lo puse, en barrio, en barrio tu grande sas prediqué Y miles de almas vinieron a tus pies, tú sabes que es así Que di por gracia lo que por gracia recibí, ignorando a todo aquel que habló mal de mí Gritos de júbilo en lo que hay para ti, y un pueblo que te sirve a ti, dice así Lo lavado con sangre gritando ¿Sabes por qué? Porque nadie aquí alabara si esto no fuera de él Nadie aquí adorara si aquí no estuviera, él nadie danzara Si el gozo no fuera de él, y como todo es él, ahora tú tienes que ver Que mira como le alaban, mira como le adoran a él Mira como todo el mundo da la gloria a él Mira como levantan la mano y brincan para él, y como todo es él, ahora tú tienes que ver Que aquí hay unción que se mueve como viento Dios ha traído una viva a mi hielto Veo gente correr al arrepentimiento Corre tú también amigo, no seas lento Tráete el cojo, el manco, el vico, el tuerto Que este fuego santo está que levanta a los muertos Paseándose el espíritu de Nazareno El mismo que sanaba con la sombra de Pedro Está en ti, siéntelo como llama Y escucha como grita un pueblo que a Dios ama Dice así Lo lavado con sangre gritando Lo lavado con sangre gritando Lo lavado con sangre gritando Eso es de Dios, eso es de Dios Lo lavado con sangre gritando Lo lavado con sangre gritando Lo lavado con sangre gritando ¿Sabes por qué? Porque nadie aquí alabara si esto no fuera de él Nadie aquí adorara si aquí no estuviera Él nadie danzara Si el gozo no fuera de él, y como todo es él Ahora tú tienes que ver Mira como le alaban, mira como le adoran a él Mira como todo el mundo da la gloria a él Mira como levantan la mano y brincan para él Y como todo es él Ahora yo quiero Quiero que brinquen los que van pal cielo Quiero que brinquen